Luis Alfredo Chávez González, director de Transporte, Tránsito y Vialidad, informó que implementarán un operativo especial con motivo de las tradicionales morismas de Bracho. En el operativo, participarán 30 elementos de la Policía Preventiva de Tránsito a partir de las 14 horas del próximo jueves 25 hasta las últimas horas del domingo 28 de agosto. Los elementos de seguridad vial, dijo, se ubicarán en puntos estratégicos, lo que permitirá brindar asesoría a peatones y automovilistas, así como realizar los cortes de circulación pertinentes en las inmediaciones de las lomas de Bracho en esta capital. Finalmente, Chávez González explicó que en el mismo operativo participarán 14 radiopatrullas, dos grúas y dos motopatrullas con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los participantes, espectadores y visitantes. México Explorer